Hola a todos, bienvenidos a DawnGameplay, vuestro canal de terror y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Volvemos a Security Breach después de varios días. Hoy os traigo un mod que me parece bastante interesante. Fijaos a quien tenemos aquí durmiendo, supuestamente, ni más ni menos que a DJ Baby Circus Baby. Es un mod que cambia a Baby por DJ Music Man y vamos a ver que tal está no solamente aquí durmiendo, sino en batalla y luego también mientras pincha un poquito de música. Si os gusta el video y queréis más de este estilo, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Os dejaré arriba a la derecha el resto de videos de Security Breach para que lo paséis muy bien si os quedáis con ganas de más. Sin que le apoyar un poquito más lo pueda hacer convirtiéndose en miembro. Desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme, hazte miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a la creación de videos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario chulísimo. Yo lo voy a ver, te daré corazón. Y si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios. Y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify. Pones, ahí está un gameplay. O sea, en todas mis canciones. Bueno, el modelo, como veis, aquí está un poco extraño el cuello. Pero incluso tiene su vestido. Y lo que es la cara es espectacular. He cargado una partida que tengo, por suerte. En la que Freddy está conmigo. Gran Rob Freddy. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un poquito más sencillo vencer a esta Circus Baby. Tan terrorífica, por cierto. No me he fijado nunca en el interior de esta cosa extraña. Oh my gatito. Es como si pudiesen destrozar literalmente cualquier cosa metálica. Lo convierte en el masijo de hierros. Ok. Vámonos chicos. Creo que además tengo la suerte de que no se gasta la batería. Con Freddy. Vamos a cargar la linterna. Va a haber un momento, ya sabéis que cuando se ponga la música muy, muy, muy activa, ni siquiera vais a poder escucharme prácticamente. Pero con Freddy y todo será mucho más fácil. Vamos a bajar con él. Os recuerdo que Freddy no debe estar aquí. Esto es bastante extraño. Oh Dios mío. Glam Road Chica. Ok. Vamos a bajar. Y así comenzaremos la misión. Bajamos por aquí. Y hay que llegar hasta el punto donde estará la primera palanca. Y ahí comenzará la fiesta. Como veis, no solo tengo a Freddy aquí bugueado, sino que encima no se le acaba la batería. Está siempre al máximo. Y eso es una pasada. Así que voy a ver a Baby bien. Con luz. Está iluminándola. Glam Rock Freddy. Ahora. Da igual, no se despierta. Increíble. Y muy, muy terrorífica. Monty. ¿Dónde estás, Monty? Vale, me bajo para darle a esta palanca. Y que comience la auténtica acción del vídeo, chicos. Oh my gatito. Qué mierda, Baby. Que empiece la batalla, chicos. Vale, hemos activado y nos acaba de marchar. Circus Baby DJ. Y yo me voy con Freddy. Sé que es mi mejor amigo. En Security Breach. Y vamos a por el segundo. Por la que sería la primera realmente. Porque esta es como para iniciar el juego. ¿Vale? A ver si podemos ver. Me parece que hay un momento en el que aparece. Como por aquí, por los agujeros. A ver si puedo verlo. No debería salir por aquí ahora. Ya no me acuerdo en qué momento era. Pero se supone que Circus Baby. Tendría que estar por aquí, ¿no? ¿O será luego? ¿Será que me ayudaremos al del baño? Hmm. Curiosa uno. Vale, vamos al baño. Para que se marche por aquí. A ver, lo lógico sería que fuese después. Porque aún no se ha ido, se supone. Ok. Y a papel. Ahí vamos. Mal rollo. Mal rollo. Ahí está. Oh, Dios mío. Oh, my God. Se mete el pelo en el baño. Oh, my God. ¿Te puedes seguir? Por favor, ¿qué quiero pasar? Oh. Ha metido la mano en la otra puerta. Porque como ve que no me he ido. Ahora se sabe marchar, ¿no? Ah, sí, sí, ahí va. Ahí va. Circus Baby, DJ. Metiéndose por el agujero ese. Buscándonos por todos lados. Está un poco ciega. Hay que reconocerlo que si vas con un animatrónico como que no sabe muy bien por dónde estás. Y estoy fijándome a ver si... Si se mueve por ahí arriba. Pero de momento no. Aquí tenemos a Monty. No me hace mucha gracia que esté aquí Monty, la verdad. Me puede matar. Y si hago lo del grito, luego se me puede buguear de hacerme aquí. La kill más épica de la historia. Entonces vamos a hacer un Destroy Target. Con... Con este Staff Bot y con Monty. Vale, este Staff Bot sería... Goodbye. La escalera. Me he cargado la escalera. Quieto, quieto Staff Bot. Quieto, quieto, quieto. Quieto, a ver. Monty también. Destroy. No. Destroy. Destroy. Vale. Monty. Desapareció. Destrozado. Y también el Staff Bot. Ahora se supone que yo puedo bajarme aquí tranquilo. Y pulsar la siguiente palanca. A ver. Ahí están los de tres. La música se pone un poquito más intensa. Y yo me he cargado una escalera que me venía muy bien. Pero como ya no existe. Tendré que subir por la otra. Menos mal. Que había otra escalera por aquí, chicos. Si no. Me hubiese tocado teletransportarme. ¿Dónde está, tío? No veo a... A DJ Circus Baby. Se supone que tenía que estar por ahí paseando, ¿no? Ya no me acuerdo en qué momento era. ¡Ah, no! Ya sé cuándo es. Luego, cuando vengamos a ver cómo pincha disco, cómo pone música. Es ahí donde se le puede ver. Es más, hay como un bug que tienes... A... Digamos, a DJ Music Man pinchando música. Y DJ Music Man también por los agujeros dando vueltas. Así que... Hay que ser pacientes. Ya que eso va a ocurrir un poco más tarde, Animatowners. Vale, nos falta este de aquí. Para no fallar voy a destrozarle la cara a este Starbot. Adiós, Starbot. Lo siento. No puedo jugarme en la vida ahora mismo. Por eso me veis aquí metido dentro de un animatónico Glamrock. En un lugar donde tienen prohibido. Al menos tiene prohibido ir él. Reinicia el último disyuntor. Al final de la sala de mantenimiento. Ok. Pues nos dirigimos hasta ese disyuntor. Para ver... Como DJ Circus Baby destroza todo. Rompe cada objeto de aquel pasillo. Y luego se queda saludándonos sin ningún tipo de peligro. Antes de que reparemos la cabeza. Por cierto. Hay un bug. Y creo que no tengo la cabeza ahora mismo. ¿Qué veis? ¿Veis que no está? No sé por qué cuando grabé la partida. Cuando guardé. La cabeza desapareció. Así que por mucho que haga la misión no puedo repararla en ningún momento. Aún así vamos a ir a poner el último disyuntor. Porque lo que queremos hoy en animatón es ver a la espectacular DJ Circus Baby lanzando todo esto por los aires. Si no me da un poquito de miedo porque va más rápida de lo que parece. Y cuando estoy metiéndome en Freddy. Pues me adelanta. Va tan práctica que no puedo hacer nada. Toma aquí al lado. Ahora no vais a escuchar nada chicos. Ya va a ser solo música. Dios, 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 Dios. Mirad eso, mirad eso. Oh my gatito pequeñito. ¡Mátate! ¡Uhú! Detalle rápido pero fijaos no me da tiempo a ver como lo rompe todo. A ver, a ver si lanza algo. No lanza nada. Ya lo tiro. No vi cuánto cuando. No has tirado nada, eh. Circus Baby. Mentirosa. Y finalmente. Gira la esquina. Y se queda mirándonos en esa posición tan perturbadora. Oh my gatito. ¿Sabéis que puedo dejarlo aquí y no te mata, se supone? Se supone. Aunque quiero que me mate. También quiero ver el gato. A ver. Ah, espectacular. A ver. Si ponemos... Poner a sacar aquí una buena captura. Ah, qué chulo, tío. ¿Cómo se ve, eh? Es impresionante. ¿Verdad? Caer, Caer está de acuerdo. ¿Verdad? ¿Verdad? Baby. Está DJ Circus Baby. Y Freddy se queda un poquito más atrás. Porque yo creo que tiene un poco de miedo. Te pasa la cara. Son miradas. Son miradas así con un poquito de terror. Vamos a volver... Al cuerpo de Gregory porque quiero ver el jump scare. Tengo miedo, pero quiero verlo. ¿Cómo será el jump scare? De esta increíble DJ Circus Baby. Guau, ¿qué? Se ve un poquito al principio y un poquito al final. Pero sí que da mal rollo. Oh, my gatito. Ahora vamos a ver... A DJ Circus Baby. Escuchando un poquito de música. Y paseando por los agujeros. A ver si lo consigo. Tenemos que ir a una partida. Que sea a las 6 de la mañana. Por ejemplo, esta. Y vamos a viajar de nuevo hasta allí. Chicos, ya estamos en el ascensor. Dirigiéndonos a la pista de baile. Pasadlo muy bien aquí con nuestra nueva DJ. Ha cambiado el lugar con DJ Music Man. A ver, a ver. Music Man le pega más porque es el hombre de la música. Pero Circus Baby puede hacer helados. Y eso también es algo bastante complicado de hacer. Chicos, ahí está. DJ Circus Baby. Sintiendo el ritmo de la música. Con una mano en la oreja. Otra mano señalando un poco al público. Claro que sí. Y como... Oh, no, no. Me muero. Me muero. Uh, casi me he de Monty. Casi me he de Monty, chicos. Por culpa del staff bot. Jolín. No puede uno ni disfrutar de la buena música. ¿Verdad? Circus Baby. Se supone que ahora sí que debería estar por ahí paseándose. Vamos a echar un vistazo en cámara libre. Uy, se escucha algo. No se oye música, pero sí se escucha como si... Tocase cosas, ¿no? Como si estuviese ahí... Pues trabajando un poco. ¡Eh, eh! Se supone que aparece por aquí, Animatowners. ¿Pero lo hará? ¿Aparecerá de verdad? ¿O solo viene cuando yo estoy por aquí? Es que no lo sé. Solo he visto una vez salir por estos agujeros... Al DJ Music Man. Por el segundo piso. Y no recuerdo exactamente por qué fue. Así que voy a teletransportarme un momento. Aquí dentro, por ejemplo. Vale. Y voy a seguir mirando ahora. A ver si cambia algo. Es que aquella vez iba yo con Freddy. Iba con Freddy. Esto no lleva a ningún sitio, ¿no? Es que debería aparecer por aquí también en el cuerpo. Y no lo veo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Ostras. ¡Qué mal rollo! Hay como un pasillo ahí extraño. Pues... No sé. No quiere aparecer por ahí, chicos. Pero la hemos visto. Durmiendo. Pinchando un poquito como buena DJ que es. Y también atacándonos. Haciendo un super... Jump Scare. Estoy por intentar ir allí. Andando. A ver si el juego así cree que tiene que salir. ¿Cómo ha hecho esto? ¿Por qué está aquí Freddy? ¿Qué dices? Pero si Freddy no puede venir. Ostras. Pues fijaos lo que he hecho. He ido a ver a... O ya puede venir porque es el final del juego. A Freddy. ¿Qué haces aquí, tío? Creo que es eso, ¿eh? Y como es el final del juego, te deja venir. Para encontrar algún regalo, quizá. De estos que se supone que están un poco escondidos. La batería aquí sí que se le está acabando. Voy a acercarme por allí. A ver si tenemos la suerte de que aparezca. Por los conductos. A ver. Es que eso solamente fue en uno de los vídeos últimos que hice, creo. Está loca. Está loca. Gran Rock Chica. De repente me lo vi como por aquí. Paseando. De un agujero a otro fue. Es como muy aleatorio o algo así. Y luego ya... O sea, al momento también estaba abajo. Como si fuesen dos DJ Music Mans. Todo muy extraño. Pero no tiene pinta de querer ocurrir ahora. Así que... Voy a tener que darme prisa porque se está bajando la batería de Freddy. Y no queremos morir. No me apetece morir hoy. Ha bajado hasta ahí. ¡Oh! ¡Ahí está, chicos! ¡Lo encontramos! ¡Lo hemos encontrado! ¡Oh, my gatito! Espectacular. ¡Wow! DJ Circus. Baby en acción. Claro que sí. Y me voy a despedir con ella. Se supone que haya ido muy rápido. Ha vuelto hasta aquí. Y sigue pinchando un poquito de buena música. Nema Towners. Si os ha gustado el mod. Y queréis más mods de Final Safety y Security Breast en el canal. Tocad el like. Comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros para más terror. Y más diversión. Antes de irnos vamos a dar la bienvenida. A los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy. ¡Bienvenido! Y Tizzi Pro. Todos ellos nuevos miembros. O vuelven a serlo desde el botón. ¡Unirme! Que está al lado del botón. ¡Suscribirme! Y si eres miembro del nivel máximo del nivel legendario. Entre otras ventajas te hayas saludos todos los días. Saludos que te da el town. Del teléfono. ¡Hola! ¡Hola! Hello! Isaac Atus13. Ramiro Fernández. Augmente Foxy114. Diego Enric. Mateo God4 Roblox. Linazica Forever. Gameópชمix. Gabriel Barraza. Melvin Cardona. Ricardo Lancibio-Pino. Alessandro Savier. Gregorí Famíarchy y Security Breast. Demian Rosales. Ghost of the Past. Roberto Manriquez. Mateo Ocampo, Isidora Salazar y Cristian Barcelos, todos ellos miembros del nivel LEGENDARIO y para el resto, siáis o no miembros, con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sientéis mal por no ser miembros, que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte así, por sorpresa, hasta la siguiente teletáñama tauners, bye bye, GUSTA!